¡Vamos, venga! ¡Loco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! Este fue el también son mío ...la siguiente era la 5 ...la 5 ... 5, 12, 2 ... han intentado pasarla por todo el medio ... el caucho ... ubicado y la intermedia ... el final de la copa ... de aire ... el que haga más ... allá va su tiro ... ahí falla ... el que haga más, eso es correcto ... el que pase más ... la operativa ... a ver su otro disparo ... ... es de aire ... señoras y señores ... ... así que su cuarto ... disparo ... dos veces ahí ... le queda ... un ... disparo ... ahora su quinto y último ... lo falla porque ... en este derby ... cacha ... así que ... Vélez ... a su ... alentamiento de 3 ... lances para la intermedia ... ahí su ... adai ... a esa altura sí ... a esa altura sí ... a esa altura ... tenemos un juego de lanzamiento nosotros ... vamos a ver... ... Antonio Vélez su primero ... 2 ... Antonio Vélez ... ay tengo el pollo ... un segundo ... le disparo ... no sé por qué ... se ganó el ... Champions ... ah ... el tercero ... y... ... Juan Pedro Hernández ... con el corazón ... con el lanzamiento ... su quinto y último ... de su ... de su ... pero lo va a ... conmigo ... Cristian Vega ... a ver cómo es ... este muchacho ... aquí de los Javillos ... manito ... tengo Javillos ... ahora sí ... esta el suegro de Yaya ... ajá ... su primera historia ... que es bueno ... que tú le preguntaste a Chopina ... años atrás ... Chopina ... cuántos caminos ... salen de aquella ... botella ... yo le digo ... depende ... y yo le digo ... ¿por qué? ... porque si el botella ... el tamaño ... salen todos los viajes ... jajaja ... jajaja ... que locura ... soldados ... salen ... y se punto ... de su ... chavillos ... efe ... ese es el ... enorme ... y uno ... y uno ... yo voy al mío ... el ... yo voy al mío vámo la no ¡Vamos! ¡Vamos! El primero, Joan Rojas... ¡Oh no! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya uno sale! ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Tenía que hiciera Pistoro! ¡Ese Pistoro está listo! ¡Apágui! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Venimos por esto por el hondrón! ¡Apágui! ¡Apágui! ¡Era una fija! ¡Era una fija! ¡Era un robo, chico! ¡No, no! ¡Era tiene que ser Pistoro! ¡Con un solo lanzamiento y ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Los demás que llegan a la edad perro! ¡Apágui! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!